Buenas noches. Llegamos a mitad de semana de nuevo con todos vosotros en los informativos de Televisión Egin. Hoy miércoles vendrá como es habitual la entrevista semanal. Vamos a adelantarles los temas de hoy en titulares. Bienvenidos. La consejera de Bienestar Social ha acudido hoy a Egin a visitar las instalaciones de Asprona y el Colegio Cruz de Mayo. También ha acompañado al PSOE en el Mercadillo en campaña electoral donde también nos ha convocado desde el Partido Popular Izquierda Unida. AMED lanzó una campaña comercial para la noche de San Juan con descuentos especiales y actividades diversas en establecimientos durante la tarde noche para incitar al consumo y que los clientes se diviertan comprando en ese día mágico. La Verónica celebró por segundo año un torneo de padre a beneficio de la hermandad donde participaron un buen número de parejas y reinó un gran ambiente durante el fin de semana pasado. En la entrevista de los miércoles nos visita precisamente la consejera de Bienestar Social que nos hablará de la situación actual de las iniciativas de este área y los objetivos para Egin y provincia durante los próximos meses en servicios sociales. Visita hoy miércoles de la consejera de Bienestar Social a nuestra ciudad donde ha pasado toda la mañana visitando varias instalaciones que tendrán un impulso importante de la Junta próximamente como es el caso del Centro Ocupacional de Asprona o el Colegio Cruz de Mayo. Antes ha querido apoyar al PSOE en campaña política dando un paseo por el Mercadillo donde también ha atendido a los medios de comunicación. Hacer un llamamiento en este caso a los ciudadanos, a los militantes socialistas principalmente para que bueno en cierto modo despierten un poco de ese letargo que tenemos, que nos demos cuenta que en nuestra mano está el futuro del país y que lógicamente si somos capaces de arrimar todos los hombros al final el día 26 de junio por la noche lo estaremos celebrando. Y en eso yo creo y quiero distinguir el modelo de política social del gobierno del presidente Page con otros modelos de política social. Este modelo es un modelo que yo digo centrado en las personas, centrado en las necesidades de las personas. ¿Qué necesitan las personas mayores? ¿Qué necesitan las personas con discapacidad? ¿Qué necesitan las personas que se encuentran en una situación de pobreza económica o sobrevenida? Esto ahora mismo es la prioridad de este gobierno y ahí vamos a trabajar. Y además vamos a trabajar con la participación de todos los colectivos y de todas las personas conociendo de primera mano lo que pase. Para que la gente no se encuentre en soledad sino que se encuentre acompañada y protegida con este gobierno. Y eso es lo más importante porque yo quiero destacar que la política social del gobierno regional es una política de construcción, no es una política de destrucción ni de recortes. Y en eso estamos, construyendo planes, construyendo programas para mejorar la calidad de vida de todas las personas, de todos los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha. En cuanto a la visita institucional de la consejera en Aspron y Club de Mayo, hacía estos apuntos. El presidente Emiliano García Page, en este caso en materia de bienestar social, y sabes que aquí tenemos asuntos pendientes. Uno de ellos, y muy importante, que ahora visitaremos a las doce y media, el Centro de Educación Especial Cruz de Mayo. Un centro que, bueno, pues hace tres años la señora Cospedal tuvo a bien cerrar la residencia, estuvo a punto de cerrar el colegio y la movilización en aquel momento de los padres y también de algunos partidos políticos en Ellín, entre los que nos encontrábamos, propició que ese colegio al final no se cerrara. Ahora el compromiso de Emiliano fue antes de ser presidente y se va a ratificar ahora con la, bueno, construcción en este caso de un nuevo centro para 50 alumnos y una residencia para 20. Algo que creemos que es de justicia social y que en este caso el presidente fue sensible siendo candidato y lo va a ser mucho más siendo presidente porque al final la realidad, esa promesa se va a convertir en realidad. También antes de eso subiremos a las once y media al centro de ocupación, al centro ocupacional de Asprona para hacer una visita a las instalaciones y lo que se trata es de, bueno, de poner, como digo, de manifiesto el compromiso que tiene este gobierno en materia social. Hoy lo vamos a dedicar sobre todo a visitar recursos de personas con discapacidad. Vamos a ver efectivamente el centro Cruz de Mayo que sabemos que lo ha pasado muy mal, el centro lo ha pasado muy mal, las personas que asisten a ese centro y las familias también y en general todos los ciudadanos de Yil lo han pasado mal. Yo quiero mostrar el apoyo del gobierno regional a todos los recursos educativos, a los recursos residenciales y a los recursos de integración sociolaboral de las personas con discapacidad que son una verdadera prioridad para este gobierno y además conocerlo de primera mano. De primera mano ver las necesidades que tienen esas personas y ver cómo de verdad se pueden hacer políticas sociales certeras. En cuanto a los terrenos para construir el nuevo Cruz de Mayo, siguen sin aclarar cuáles son los elegidos finalmente. Desde el Partido Popular también se nos convocaba hoy debido a la presidencia en el mismo mercadillo de su secretaria general en Albacete, César Arnedo, que compartía la mañana junto a representantes locales de los populares. El PP continúa explicando su programa con el que quiere ganar las elecciones del 26J. Y bueno, todo con un fin, todo con un fin y es darle el último mensaje a todos los sellineros para que vayan a votar precisamente el próximo domingo, el día 26, y que vayan a votar a ese partido, al único partido que puede seguir construyendo, puede seguir con ese crecimiento económico y como objetivo principal el empleo. Agradecerle, por supuesto, al presidente local, a Manolo Mínguez, a toda la Junta, a todos los voluntarios que desinteresadamente están llevando, aporreando las casas, los mercados, pateándose todas las calles de Llin y las pedanías para lanzar ese mensaje, como decía Manolo, es importante para nosotros, que es la participación y apelar al voto y al voto al Partido Popular. Tenía también el PP palabras contra la gestión de la consejera de Bienestar Social, también de visita en el mercadillo. Y aprovechando que hoy nos acompaña un miembro del Ejecutivo Regional, que me hubiera gustado hoy que en vez de venir a hacer campaña a favor de Pedro Sánchez, la consejera de Bienestar Social explicara por qué tienen a 26.000 castellanos manchegos en listas de espera de la dependencia sin darles una respuesta. Sin darles una respuesta en el limbo. 26.000 castellanos manchegos. ¿Por qué se han reducido en 2.623 las prestaciones económicas en el entorno familiar de dependientes? ¿Por qué? Porque ahora que entramos en época estival, la Junta de Comunidades no va a cubrir las bajas de los trabajadores en las residencias de mayores, que se están ahora mismo produciendo retrasos en la dispensación de los medicamentos y de alimentos a los mayores de Castilla-La Mancha. ¿Por qué? La consejera de Bienestar Social ha condenado a una situación de extrema vulnerabilidad a las madres que en un plan del anterior gobierno se valoraba y se apoyaba a las madres en estado de vulnerabilidad. En el caso del tercero de los partidos, también la coalición Unidos Podemos estaba presente en el recinto federal, en el mercadillo. Cada día la afrontamos con más ilusión. Cada día que nos acercamos más al domingo de elecciones, tenemos más ilusión y mayor convencimiento de que vamos a ser la alternativa, que vamos a ser el gobierno de cambio. No dejamos de poner y no dejaremos de poner en los días que nos quedan de campaña en valor nuestro programa electoral. Y vuelvo a repetir, es un programa hecho pensando en la gente, hecho pensando en el cambio, hecho pensando en la desigualdad social, un programa animalista, feminista y pues sí, fresco y que creemos que es de verdad la alternativa real al cambio en nuestro país. Tenemos cada día también más grande la ilusión de poder conformar el gobierno del cambio, de ser de verdad los actores para revertir esta situación que nos lleva asfixiando durante más de cuatro años y lo dicho, y esa ilusión es la que nos hace trabajar con más ahínco a pesar de que a estas alturas deberíamos estar supuestamente más cansados. Quiero hacer también una pequeña mención al acto final de campaña que se va a celebrar en Albacete el próximo viernes a las 11 de la mañana en la Fiesta del Árbol. Asistirá la candidatura conjunta Unidos Podemos y también se pondrá por última vez en valor nuestro programa electoral antes de la jornada de reflexión. Casi un centenar de comercios y dineros celebrarán San Juan en la ciudad con descuentos y actividades especiales. Es el objetivo de la nueva iniciativa de las mujeres empresarias AMEDE que con la colaboración del Ayuntamiento de Llin han explicado en rueda de prensa en el consistorio. Una noche mágica la de este viernes 24 de junio donde nos piden quemar lo viejo y renovarse lo que será una actividad totalmente novedosa para EGIN. Esto está enmarcado dentro del proyecto de comercio que hemos puesto en marcha y es una acción que consiste en animar al comercio a permanecer abierto después del horario comercial con intención de que se ofrezca un descuento adicional y que se anime las compras en EGIN. Esta acción va a ir conjunto con una animación que vamos a tener en la calle de personajes de Disney, una batucada y aprovechamos también que el día de San Juan es fiesta en Albacete y esperamos y deseamos que mucha gente del entorno venga a disfrutar del comercio de EGIN, de nuestra ciudad y de nuestra oferta. En esta noche se ha invitado al comercio a que saque su producto a la calle, a que invite a sus clientes como mejor convenga no vean. Es una acción en la que se ha unido más de 90 comercios en EGIN, lo cual es una acción que va a ser participativa, que realmente es una realidad, que el comercio va a permanecer después del horario comercial abierto. La distinción para los comercios serán dos globos en plata y fucsia, además del reparto de bengala y animación hasta bien entrada a la noche. Donde no va a poder faltar Elsa, que es uno de los puntos importantes de este año. Mini, Hello Kitty, pues bueno, un poquito los personajes que a los niños más les gusta. Los personajes regalarán globos, harán globoflesia, las princesas firmarán autógrafos y bueno, también tendremos una batucada que irá dando paseos por todas las calles donde participan los comercios. Y nada, pues lo que pretendemos es eso, crear un ambiente festivo, que la gente salga a la calle, animar un poquito el comercio de EGIN y ya está. También invitar al tema que hemos, lo de las bengalas. Creemos que va a ser algo bonito. A partir de las once de la noche la gente puede salir a la calle, encender sus bengalas. López del Oro, Gran Vía y el Raval son algunas de las calles principales de esta actividad, las más participativas, según dicen en EGIN, desde las luces de Navidad. Junto a la Diputación hemos querido estar, como siempre, al lado de las organizaciones y asociaciones de comercio de EGIN. Para ello, pues bueno, pues vamos a facilitar, pues desde la cartelería que ha colaborado la Diputación, como en la medida de nuestras posibilidades desde la Concejalía de Comercio, económicamente vamos a apoyar a AMEDE para que esa actividad posea un éxito. El éxito fundamentalmente lo tienen que dar los ciudadanos, sobre todo por las actividades que se han programado, que Maite ha comentado muy bien. Sobre todo va a ser una noche de animación, una noche donde el comercio va a estar abierto en horas extraordinarias de lo que es su horario habitual. Y lo que fundamentalmente tiene esta acción es que los ciudadanos estén en la calle, que viven en esa animación y sobre todo que puedan visitar los comercios que van a estar acogidos a esta campaña. Fundamentalmente las calles, pues bueno, se han comentado, pero yo creo que el atractivo de los personajes que comentaba Maite, pues es un atractivo añadido, ya que la presencia de muchos niños y niñas de la ciudad, pues va a motivar también que los padres, los abuelos y los tíos podamos visitar esas calles por donde pase la batucada y sobre todo donde estén los personajes. Las calles López del Oro y Arrastradero además estarán cortadas al tráfico esa noche para realzar la actividad. Como es habitual, las hermandades y cofradías organizan durante el año diversas actividades para colaborar a sufragar los no pocos gastos que tienen durante la Semana Santa. En los últimos años se ha puesto de un modo a organizar acciones deportivas y es el caso de la Verónica, que ha repetido este fin de semana el torneo de pádel que tanto éxito tuvo el año pasado. Así lo ha sido también este, con la participación de un buen número de parejas, tal y como nos contaban desde la hermandad de nuestros estudios. Pues nada, muy buen ambiente, que desde 3 a la mañana a las 9 de la mañana que empezamos a jugar todo el mundo, ya te digo, todo el día allí jugando, hasta las 12 menos algo que ha acabado el último partido, allí estuvo todo el día con el pádel, y el domingo por la mañana hasta las 3 que terminamos, la final. Se hicieron, en primero hubieron dos grupos, que se apuntaron 7 personas, uno de 4 y otro de 3, y pasaron las semifinales directamente al domingo, que fueron las semifinales. Y en segunda, que hubieron 12 parejas, que pasaron a cuartos por la noche, que jugaron por la noche, y el domingo igual, las semifinales y final. Y en tercera, lo mismo, 11 parejas, y fueron por la noche a las cuartos de final, y el domingo por la mañana a las semifinales y final. Ya te digo, muy buen ambiente, el sábado a la mediodía hicimos una comida para todos los participantes, un arroz que no hicieron un hermano de la hermandad. Y ya te digo, puedo decirte también los que fueron los campeones. En primera categoría, ganó José Bleda y José García, y sus campeones quedaron Daniel Mingue y Pedro Sáez, hijo. En segunda categoría, ganó Antonio Morales y Antonio Hermosa, y llegaron al final contra Pedro José García y Pedro Manuel Martínez. Y en tercera categoría, que ganó Eugenio García y José Ramón Sánchez, que le ganaron a Rafa Marín y a Carlos Fajardo. Una gran organización y ambiente que La Verónica también quiere agradecer al apoyo de todos sus patrocinadores. Nos hablaba también de esta hermandad de proyectos futuros para La Verónica. Tras el éxito obtenido por esas 60 personas, pues al año que viene espero que se siga manteniendo el torneo. ¿Y ahora sí con actividades? Pues actividades hemos tenido este año, la semana pasada asistimos a Yepes, al segundo encuentro Hermandad de La Verónica y Santa Fab, tercero, perdona, tercer encuentro, porque al año que viene, si Dios quiere, se va a celebrar aquí y allí en el cuatro encuentros. Será el día 17 y 18 de junio del año que viene, cuando se celebrará aquí el encuentro. Bien, la hermandad, pues vamos teniendo muchas actividades. Ahora también tenemos hasta 15 días, el día 2 de julio, una actividad en la Plaza de Estoros que empezará a las 11 de la mañana hasta las 2. Primero estarán cosas para los críos, habrá spinning, habrá zumba, habrá varias cosas que ahora mismo es que no te lo… pero muchas cosas. Ya a las 11 y media tendremos el concierto de Rafa Blat, a beneficio de la Hermandad de La Verónica y los excautivos. ¿Y entradas se pueden comprar desde ya? Leí, las entradas están a la venta ya 15 días y contamos con el pueblo de Yic que colabore con estas dos cobradías, ya que todo lo que hacemos es por nuestra Semana Santa. Vamos ahora con más noticias. En esta sección de breve comenzamos con procedimientos concursales. Se reducen a la mitad el número de concursos presentados en los juzgados de los mercantil de Castellamancha en el primer trimestre del año. El número de procedimientos concursales presentados en los juzgados con competencia. Mercantil en Castellamancha se redujo un 50,8% en el primer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo del año anterior. Las ejecuciones hipotecarias también bajan un 27% respecto a este trimestre del año pasado. Los despidos presentados además disminuyen un 17%. Las provincias de Albacete y Toledo son las que más bajan han registrado. Albacete con 76 ejecuciones hipotecarias frente a 129 del primer trimestre de 2015. Vamos también con accidentes de tráfico ocurridos este fin de semana. Un total en este caso de 11 accidentes en todo Castellamancha, tres muertos, dos heridos graves y seis heridos leves. En nuestra provincia ha habido cinco accidentes con un muerto, un herido grave y tres heridos leves. En cuanto a pruebas positivas de alcoholemia en el mismo periodo, en Albacete ha habido 618 de un total de 4.763 de toda Castellamancha, 76 positivas en Castellamancha, 10 en Albacete y de cuatro que había a nivel regional de jóvenes de menor de 25 años, solo una en Albacete. Vamos ahora con la previsión meteorológica ya para mañana jueves en Ellín y Comarca. Mañana jueves esperamos un día completamente veraniego en nuestra Comarca. Cielos completamente despejados con temperaturas máximas que suben un par de grados mínimas que se mantienen sin variaciones. El viento soplará con rachas débiles. Temperaturas por tanto altas, de nuevo superamos los 30 grados en cuanto a las máximas hasta los 33, 34 en algunas pedanías en Ellín. Las mínimas no bajarán de los 15 a 16 grados poco viento. También un ambiente muy soleado en el resto de municipios de Campos de Ellín con temperaturas máximas al igual que en nuestra ciudad a 33 grados las mínimas sobre los 15 grados una información de Meteo Ellín. Y vamos a terminar este primer bloque del informativo. Ya saben como los miércoles, hoy tenemos entrevista de los miércoles a la venda nuestra compañera Esperanza Sagredo para hablar con la consejera de Bienestar Social y luego volveremos también porque hoy comenzamos también esta serie de entrevistas electorales. Hoy hablaremos con el número uno al Congreso por Albacete del Partido Ciudadanos. Nos vemos enseguida, unos minutos y volvemos.